Flash Galáctica, información clave y precisa para vos. Las 24 horas te brindamos las primicias antes que nadie. Bien amigos, hoy vamos a estar desarrollando un tema muy interesante que inquieta a la comunidad internacional ya hace bastante tiempo relacionado con el conflicto Ucrania-Rusia, ¿no? O sea, cómo está esta situación realmente muy comprometida para todos los seres humanos de este planeta Tierra y una situación bastante compleja que no tiene aparentemente un pronto final. Por eso mismo hemos convocado a un especialista en temas militares, me refiero al coronel mayor retirado del ejército de la Argentina, Gabriel Camili, que aparte, bueno, él es directamente el director del Instituto Elevan en esta parte del hemisferio sur, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Gabriel? Un gusto saludarlo, ¿eh? Un gusto, Pedro. ¿Me escucha bien? Lo escuchamos perfectamente. Bueno, un gusto estar con ustedes y poder charlar un ratito de este tema tan importante. Perfecto. Para nosotros también realmente es una gran alegría poder estar en contacto con usted, más que nada para conocer esto que está aconteciendo hace bastante tiempo, como lo decíamos justamente en el inicio de la introducción de esta entrevista, de lo que está pasando en este conflicto de Ucrania y las graves consecuencias que está teniendo, coronel, ¿no? Es así. El conflicto, lamentablemente, en la Argentina está bastante subtratado, digamos, por decirlo de alguna manera, y tiene consecuencias globales, porque estamos viviendo un momento geopolítico histórico para la humanidad. estamos delante de un escenario que se nos está mostrando de un cambio de época referido a el cambio del ordenamiento mundial, de un mundo unipolar posterior a la caída del muro de Berlín y el reinado del gran imperio americano anglosajón, atlantista durante casi veinte o veinticinco años. Está delante de nosotros en juego una nueva reconfiguración del orden mundial hacia un elemento que todavía no sabemos, hacia la bipolaridad, o sea, la multipolaridad. Eso es lo que se está desarrollando y es el gran juego que estamos viendo. Y en nuestro país, bastante, digamos, poco difundido, con algún sesgo en los medios de comunicación, muy poco tratado por especialistas, digamos, gente que haya estudiado la estrategia, la geopolítica. Entonces, produce esta falta de conocimiento, esta incertidumbre. Lo importante es que va a tener consecuencias para la Argentina, para Iberoamérica y para el mundo, esta guerra. Por eso no es que solamente somos simples espectadores de algo que está ocurriendo. Si bien es lejano, es lejano a nosotros, tiene consecuencias directas. De alguna manera, esto que usted está planteando es una gran verdad. Demuestra también, justamente, de la falta de responsabilidad que hay en algunos medios de estar permanentemente desinformando, no planteando la realidad y el trasfondo que tiene este conflicto realmente de alta envergadura, que prácticamente está involucrando a todo el planeta, porque están las principales potencias allí poniendo el ojo justamente en lo que pueda llegar a acontecer a mediano plazo y es de una alta gravedad, ¿no? Porque se va acentuando cada vez más el conflicto. Es así. Usted fíjese que llevamos, estamos cerca de los 600 días de la guerra, de esta etapa de la guerra, porque en realidad la guerra empezó antes, en el 2014, cuando en ese momento yo me desempeñaba como agregado de defensa naval, militar y aeronáutico de la República Argentina, en Alemania, Suecia y Austria, y pude ver de cerca el conflicto, acuérdense de la recuperación de Crimea por parte de Rusia, en el 2014, y unos avances sobre el Donbass que se congelaron por los acuerdos de Minsk y vuelve a escalar en el 2022. Ahora bien, el punto que Pedro me decía con mucha claridad, el tema que hemos tratado en más de 90 artículos en el diario La Prensa, desde el 24 de febrero de 2022, el tema central y recurrente es darle una mirada profesional objetiva del conflicto y no sesgada como está sucediendo en los medios de comunicación occidentales, pero no solamente en la Argentina. La información es sesgada en todo lo que se llama ese occidente opulento, el occidente europeo, atlantista, ahí hay una desinformación increíble, la población vive otra guerra, otra realidad, de la que está sucediendo realmente en el campo de batalla y en el campo internacional. Eso sucede solamente en este sector. Nuestros medios iberoamericanos están influidos en gran medida, excepto honrosas excepciones, por este sesgo parcial de la realidad de uno de los bandos. Nosotros hacemos un estudio objetivo. No somos, como decimos, no estamos casados ni con uno ni con otro, pero objetivamente... Sí, tratan de ser lo más imparcial posible también como para tener otra visión de la realidad de lo que pasa, ¿no? Y la verdad, y también tener en cuenta que muchos de los... de lo que está sucediendo tiene relación con la Argentina, una potencia como Gran Bretaña, los poderes internacionales de la mano de George Soros o todo el atlantismo, apoyan a Ucrania cuando la Argentina tiene ocupada una porción... Parte de su territorio, ¿no? ...importantísima de su territorio, que son las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, por estas potencias atlantistas. Entonces nosotros estamos ante un doble discurso, un doble estándar. Increíble. Entonces lo que está bien para uno no está bien para otros. Yo me llama la atención esta falta de conexión entre las cosas. Estudia como si fuera la disección del sapo cuando estudiábamos de la rana, cuando éramos estudiantes. Por un lado la patita, por otro lado la cabeza, pero todo es un todo complejo, que hay que mirarlo entero, desde el punto de vista geopolítico. Y sobre todo los alineamientos estos importantes en el marco del momento histórico en el que se encuentra la Argentina, en que se debate hacia dónde va a ser su orientación. Entonces es muy importante. Ninguno de los candidatos emite opinión respecto a esto. Es llamativo, es muy llamativo esto, coronel, que no se haya hablado del tema porque realmente son cuestiones bastante delicadas y realmente uno nota que la dirigencia política no se ha asesorado ni se ha metido de alguna manera en conocer la realidad de lo que pasa en este conflicto, ¿no? Como que tocan de oído y ni siquiera se preocupan de asesorarse adecuadamente para, como quien dice, no meter la pata en un futuro, ¿no? Pero es muy importante porque, digamos, históricamente la Argentina ya ha vivido estas situaciones en la Primera Guerra Mundial. Y le ha costado caro, le ha costado muy caro también eso, ¿no? Por supuesto le ha costado muy caro. Que no se lo plantean a la gente. No entender. La verdadera política es la política internacional, la gran política, ¿no? Entonces de esto no se habla. Nadie habla el tema, nuestra relación con Gran Bretaña, digamos, es una cosa realmente sorprendente. El único país de toda Iberoamérica con una provincia usurpada y ocupada por una potencia extranjera es la República Argentina. Entonces no hay otra realidad. Esa es nuestra realidad. También con los impresentables mandatarios que hemos tenido en los últimos tiempos, la verdad que no podemos esperar otra cosa, ¿no? Porque están ocupados y preocupados con el chiquitaje de ver cómo siguen engañando y estafando y de alguna manera transgrediendo las normativas institucionales justamente de eso que es la Constitución Nacional, ¿no? Bueno, por eso nosotros desde el Instituto de Levan, que es Estudio y Legado en Valores Nacionales, convocamos a esto, a una visión generosa, amplia de la patria. Y una concientización de esta realidad muy dura que usted está planteando, ¿no? Digamos, yo llevo escritos 90 artículos en la prensa. Todos los lunes escribo una columna en la prensa. 90 artículos ya llevo desde este momento. Pero no lo hago con un interés, digamos, oculto, sino es para abrir en cada artículo. Trato de dejar una enseñanza para el campo de la estrategia, de la defensa nacional y de la geopolítica. A ver si alguien reacciona y mira hacia dónde queremos que ir. Que tome conciencia de alguna manera. No digo que me dé la razón, pero digo, por lo menos ocuparse, discutir, confrontar ideas, nada. Hay un vacío absoluto. Claro. Ahora, de alguna manera usted, Gabriel, me imagino que debe estar preocupado como otros colegas que son estudiosos realmente de la materia, que están viendo justamente este conflicto internacional, que ya, como usted lo plantea claramente y muchos lo sabemos, décadas atrás le ha generado un tremendo problema económico a la Argentina, porque ha quedado fuera, digamos, de mercado, producto de la inoperatividad que han tenido algunos gobernantes, en su tiempo. Hoy volvemos a repetir la historia en esta y en otras materias que son bastante deleznables. Que uno dice, bueno, la pucha, ¿cómo es que no prestan atención en estos temas tan importantes para el desarrollo de una nación? Claro, pero, discúlpeme, ¿no? Es un momento importante para la Argentina, importante para poder... A ver, mire, uno de los temas es la guerra, la que yo lo trato así, la guerra del grano, lo llamo, ¿no? La guerra por la agricultura. Exactamente. El lugar donde se está combatiendo no es porque sí, digamos, no es simplemente... Hay una riqueza puntual, claro. Claro, es puntualmente, están atacando el centro de la producción, se están atacando, se están destruyendo el centro de la producción alimentaria mundial, Las tierras de Ucrania y Rusia en ese sector son tan ricas como nuestra pampa húmeda, son de los pocos lugares del mundo donde se puede producir alimento en cantidad. Entonces, si yo fuese conductor o director o estratega en el marco nacional, diría, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad. Digamos, nosotros podemos producir, podemos alimentar aquellos mercados que están siendo gravemente afectados por esta guerra, entonces hay una oportunidad como tantas otras oportunidades. Que se vuelve a desaprovechar de alguna manera. La volvemos a desaprovechar. Los países no se mueven más por ideología, se mueven por intereses. Entonces, que el BRIC sí, que el BRIC no, que la OTAN sí, que la OTAN no, que el BRIC sí, que el BRIC no, nosotros no tenemos que casarnos con nadie, nosotros nos tenemos que mover por nuestros intereses, nosotros no vamos por la ideología. No significa que por ingresar al BRIC seamos todos marxistas, comunistas, maoístas, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver. El tema es saber hacia dónde uno va. Como decía Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia está perdida y le pregunta al conejo por qué puerta debo salir en el Salón de los Espejos, el conejo le pregunta sabiamente, dime a dónde quieres ir y yo te diré qué camino tomar. El problema nuestro es ese. Nosotros tenemos que decir a dónde queremos ir, qué queremos ser. Sí, esto que usted está comentando realmente es muy impactante porque al margen de demostrar la ineficiencia que tienen justamente los gobernantes en los últimos años, porque como yo le decía, están en la tontera en no involucrarse en ver cómo desarrollan la productividad del país, cómo generan un intercambio comercial, exportador, que beneficie justamente a sectores que están muy degradados, producto de esta inoperancia a la cual estamos haciendo referencia, nos metemos en camisa de once varas, en un conflicto que no nos corresponde. Esto ya se ha visto en otras oportunidades, producto justamente de la falta de raciocinio y de la capacidad que deberían tener fundamentalmente los hombres y mujeres que están en los organismos como el Ministerio de Relaciones Exteriores o en los organismos del Estado que tienen que aprovechar estas oportunidades, ya que la Argentina cuenta con esas riquezas y tener interesantes dividendos. Sin embargo, no lo están haciendo, ¿no? Por supuesto, y además esto debe convertirse en una fuente de enseñanzas, en la milicia le llamamos lecciones aprendidas. Nosotros tenemos que mirar lo que está sucediendo en el marco estratégico, estratégico militar, estratégico operacional y táctico, en todos los niveles, para aprender, para sacar para nuestro molino el agua que nos sirve, digamos, traer a nuestro redil las enseñanzas que esta guerra está trayendo, porque si no, uno no aprende y después la experiencia propia cuesta cara y cuesta vidas. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que estar estudiando. Esto tendría que haber un equipo interdisciplinario como lo tenemos en el EVAN para estudiar el conflicto y sacar enseñanzas, ya le digo, del marco geopolítico, el marco estratégico, en el marco estratégico militar, estratégico operacional y nivel táctico. Enseñanzas que la Argentina puede poner ya en acto para el desarrollo de su defensa nacional y de sus relaciones internacionales. Comparando lo que pasa, por ejemplo, en otros países vecinos como Brasil, Chile, inclusive hasta Uruguay, ¿no? Que se involucran de otra manera y que están a la expectativa a ver cómo mejoran justamente su participación para beneficiar a sus países. La Argentina viene haciendo todo lo contrario, ¿no? Yo no sé si todo lo contrario, pero no se ven aprovechamientos fructíferos o jugosos de esta situación y ni siquiera el estudio de sacar enseñanza de lo que está pasando para nuestro aparato de defensa, ¿no? Digamos, es muy importante, como todos ustedes saben, la Argentina después de la Guerra de Malvinas necesita rediseñar su estructura de defensa. Entonces, esto es una buena enseñanza. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hay que comprar tanques? No hay que comprar tanques. ¿Hay que comprar aviones? No hay que comprar aviones. ¿Hay que comprar drones? No hay que comprar drones. ¿Hay que fabricar el material o hay que hacerlo traer de afuera? ¿Tenemos que tener provisión de munición o no tenemos que tener provisión de munición? Esto es un punto muy importante, por ejemplo. La guerra se sostiene hoy en día del lado de Ucrania en función del abastecimiento que le manda Occidente. Si Occidente le corta el chorro por alguna causa... Se termina todo, ¿no? Ucrania languidece. No sucede lo mismo del lado de Rusia, donde hay una producción para la defensa. A lo mejor, tecnológicamente, en algunos aspectos, un poco más simple, un poco más sencilla. Pero hay un abastecimiento constante. El consumo de munición que está habiendo en esta guerra de casi 600 días de ejecución, es impresionante sostener el esfuerzo bélico y esa logística a lo largo del tiempo. Entonces, la cantidad de munición que se consume es muy grande, digamos. Una guerra de desgaste y de atrillo, digamos, de tratar de destruir el aparato militar del enemigo. Así que esto, aunque sea esto, hay que mirarlo. Es fundamental, porque cuando llega el momento de la guerra, uno no puede salir a comprar a cualquiera, le restringen los mercados, le cierran las puertas, como nos pasó en la guerra de Malvinas. Para conseguir un misil, había que ir a buscarlo a Oriente Medio, objetivamente y literalmente. Un misil Exocet, porque nadie quería vender nada. Claro, venderlo, exacto. O sea, justamente teniendo en cuenta esa experiencia que ha tenido la Argentina, ¿cómo es que no se ha hecho una evaluación? Y por otro lado, también pensar un poco lo que está pasando con el robo de nuestras riquezas permanentes, producto de la falta, justamente, de un sistema que pueda resguardarlo dentro del campo militar, ¿no? Más que nada. Claro, es muy importante eso del robo último, que gente que trabaja con nosotros en los estudios, según nos decían algunos de nuestros estudiosos, la expoliación que hay del mar argentino y de las riquezas naturales... Es verguzoso, es una locura, ¿no? Es otro PBI de la República Argentina, ¿se entiende lo que digo? Totalmente. O sea, nos están robando un PBI entero, con el cual podríamos sacar del hambre y de la miseria a millones de argentinos. Ahí está. Entonces, la estrategia, la defensa nacional, la estrategia, la geopolítica, son centrales en la conducción del país. Si nosotros nos dedicamos a hablar solamente de las cuestiones del día a día, que son importantes, si las sufrimos todos, si las vivimos todos, porque todos tenemos que ir al supermercado, digamos, no niego la importancia, pero tiene que haber un núcleo, una cantidad de materia gris, y pensando en esto, pensando en esto, ¿cómo salimos de este atolladero? Y hay soluciones para salir, hay soluciones para salir. Ha habido como un lavado de cerebro de la gran mayoría de los ciudadanos de este país en los últimos años, tergiversando la realidad, trayendo siempre, volviendo al pasado, ¿no? ¿Cómo hacemos para recuperar justamente un pensamiento positivo, y que justamente se puedan instrumentar acciones que no comprometan al país para deteriorarlo, sino para cambiar su imagen y fortalecerla en un futuro lo más cercano posible? Mire, Pedro, nosotros desde el Instituto Levan estamos dictando tres diplomaturas, una diplomatura que se llama Malvinas, Educación y Valores, la otra que se llama Liderazgo San Martiniano para el siglo XXI, Lucidez y Coraje. Esta diplomatura, Liderazgo San Martiniano para el siglo XXI, tiene la misión, tiene la visión y misión de formar a nuestros dirigentes políticos, militares, económicos, empresariales, gremiales, a toda nuestra dirigencia educativa, en los valores del general San Martín. Nosotros, en 1824, la Argentina expulsó a su héroe máximo, y no lo dejó volver nunca más. Cuando quiso volver en el 29, enemigos internos lo querían asesinar a San Martín, tal es así que no pasó de la rada de Montevideo. Entonces, nosotros queremos traer de vuelta a San Martín. ¿Y cómo lo queremos traer de vuelta? A través de sus valores, aprendiendo a que jamás desenvainó la espada en contra de un argentino, aprendiendo de su nobleza, de su integridad, de su capacidad de conducción. Tenemos que observar y estudiar a San Martín como conductor político, militar, administrador, como padre, como abuelo. Digamos, tenemos el ejemplo vivo y no lo tomamos. Yo creo que el ejemplo de San Martín, en este apoyo irrestricto a la soberanía, cuando los ingleses y los franceses nos atacaron allá por 1845, está todo escrito, está todo dicho por San Martín. Si nosotros lleváramos la mirada, los argentinos, con un espíritu de magnanimidad, que significa alma grande, y no pusilanimidad, que significa alma pequeña, tendríamos ahí nuestro ejemplo más claro y se acabarían todo tipo de problemas. Vamos para adelante. Vamos a mirar esa Argentina grande, fuerte, importante, que alguna vez fuimos y tenemos que volver a hacer, y tenemos los valores. ¿Para qué ir a buscar en Peter Dracker, en no sé cuántos gurúes del marketing, si tenemos al líder, el ejemplo del líder? Si nosotros a nuestros líderes los formamos con este espíritu sanmartiniano de lucidez y coraje, seguramente vamos a salir adelante. Hemos desaprovechado justamente una figura tan importante como el general San Martín, que usted claramente lo está detallando, producto de la falta de educación, de la falta de concientización, que ha tenido gran parte de los ciudadanos de esta patria, coronel. Mire, eso es una parte, es así, y otra parte, a San Martín ya no lo querían, como le dije en el 24, en el 29, hay enemigos internos que no quieren esta figura de San Martín. Los intereses justamente económicos de siempre, ¿no? Exactamente, intereses espurios que no quieren esta figura de San Martín, quieren otro modelo. Entonces la Argentina se ha debatido en esta lucha interna, configurada de distintas maneras, pero, digamos, están los patriotas y los que no son patriotas. No importa la ideología política. Hoy estamos en un debate a ese nivel, ¿no? Sean todos bienvenidos los argentinos de bien, digamos, que tengan buena intención y buen corazón para ver esto desde arriba, magnánimamente, ¿no? Con pequeñeces, con intereses espurios. Entonces ha existido, desde el 29, desde el 24, que lo expulsan a San Martín, toda una corriente ideológica que se ha dedicado a denostarlo y a denostar los valores nacionales, ¿sí? Siempre mirar al extranjero, siempre mirar a... Inclusive admirar, hoy tenemos gente que admira al ocupante de nuestra soberanía nacional, ¿eh? Entonces, ¿qué dirigente puede ser una persona que admira a quienes ha sido causante y ha matado 649 argentinos en la guerra reciente de Malvinas? Digamos, el cipallo está siempre. Ese es el gran problema. Se han trastocado mucho los valores, ¿no? Eso es lo que uno nota y nos llama poderosamente la atención cómo le van inculcando a las nuevas generaciones utilizando esa tesitura, ¿no? Nos estamos equivocando garrafalmente, evidentemente, en esta materia. Por eso le digo, estudios y legado en valores nacionales. Nosotros tenemos que buscar los valores nacionales que están. Son perennes y permanentes. Están escritos, están dichos, están encarnados en figuras señeras de la historia argentina, pero hay que señalar con claridad la verdad. Este es una figura señera y este es un traidor. Hay que decirlo con todas las letras. Eso es lo que no nos animamos a veces a decir con claridad. Es porque hay cobardía, ¿no? La figura de Rivadavia y la figura de Alvear fueron de pastas para la historia argentina. Entonces, se dice con nombre y apellido. Entonces, no hay ningún problema. Al que le guste, que lo acepte y al que no, que me lo rebata de alguna manera. Claro. Teniendo una argumentación valedera, y la propia historia lo está respaldando, ¿no? Esto que tú estás planteando. Ahora, ¿cómo ve de ahora en más lo que puede pasar justamente en este conflicto ruso-ucraniano, sabiendo de que hay una potencia que no va a ceder, ¿no? Porque Rusia permite y habilita ciertas cosas porque evidentemente está teniendo presión de otras potencias, como en el caso de la intervención indirectamente de China, que no se mete en el conflicto, pero está tratando, dicen algunos, de ver cómo pone paños fríos porque la cosa podría haber terminado en una situación mucho más complicada de la que estamos viendo. Pero, ¿cuántas vidas más tenemos que ver que se van perdiendo? Porque ya son muchos miles y miles de personas que se pierden innecesariamente, producto justamente de la falta de visión, ¿no? De ver cómo se va reconformando esta realidad del planeta Tierra y las estrategias justamente de los principales líderes internacionales. Sí, nosotros hemos hecho un estudio prospectivo, vamos haciendo prospectiva de qué puede suceder, y yo tengo más o menos configurado alrededor de nueve escenarios posibles, digamos, no es un juego de ruleta ni de apuesta a ver cómo va, ¿no? ¿Por ejemplo? Pero, por ejemplo, estamos ante una ofensiva, la contraofensiva de verano de Ucrania, en esta etapa, dentro de unos meses se acaba todo porque llega la rasputicia que es el barro y la imposibilidad de maniobra de los blindados. Eso inmoviliza mucho a las tropas, evidentemente, ¿no? Inmoviliza, es un error histórico. El terreno habla, ¿no? No se puede hacer cualquier cosa en cualquier lado. El primero de los escenarios es si Ucrania no logra avances territoriales decisivos y en este caso se podría pasar a una transición, una guerra de lo que yo llamo de baja intensidad, sino un juego de artillería va a permanecer así y un apoyo aliado adaptado y suficiente para mantener este estatus quo, ¿no? Entonces, que parece lo que está sucediendo ahora, este primer escenario. Después, una ofensiva ucraniana totalmente fallida que pase al descanso, pase a reorganizarse, ¿no? Al descanso, digamos, a reorganizarse y la preparación para nuevas ofensivas en el próximo invierno. Entonces, esto marcaría el síntoma de agotamiento del suministro militar aliado. Digamos, el suministro no es infinito. Los medios militares, los recursos humanos y materiales son finitos, se agotan. La producción de armamento no es infinita, ni de un lado ni del otro. Entonces, puede haber, ante una ofensiva fallida, puede haber un estancamiento y la preparación para una nueva ofensiva. Ahora, si hubiese que, no parece, pero yo lo estudié, la reconquista significativa de territorio por parte de Ucrania le daría un impulso a la capacidad de disfrazoría de Ucrania y le daría un impulso a los aliados para seguir manteniendo el esfuerzo bélico. No parece posible, de acuerdo a mi análisis, porque una fuerza que no tiene superioridad aérea, como lo declaró ayer el mismo presidente Zelensky, es imposible que obtenga una victoria en una ofensiva de este tipo. Va a ser complicada esa situación. Está muy complicado. Ahora, ¿puede ser de que esto sea una estrategia también del Kremlin como para, de alguna manera, ir deteriorando justamente esa posibilidad de respaldo que tiene Ucrania, de Europa y de los Estados Unidos? Y sí, el tiempo juega a favor de Rusia y juega en contra de Ucrania, digamos, el tiempo, por infinidad de factores. Recursos humanos, recursos materiales, capacidad de seguir manteniendo la manguera logística que le tira Occidente, digamos, todo eso juega en contra de Ucrania. No obtener un resultado positivo no juega a favor de Ucrania. Eso sin tener en cuenta, digamos, el material chatarra que le metieron ahí, ¿no? O sea que se sacaron de encima muchas potencias. Bueno, ahí hay material, ahora en el próximo artículo mío que sale el lunes, hay corrupción además, ¿no? Yo hablo de armas y corrupción. Acá hay otro hilito para tirar para atrás, ¿no? ¿Quién está interesado en esa guerra? Los aumentos significativos de producción de armamento de las industrias armamentísticas, hay que mirar las acciones en Wall Street, miren las acciones y van a ver inmediatamente lo que estoy diciendo, sin ser economista, simplemente siendo un oficial de infantería, se da cuenta uno, cómo han incrementado los presupuestos militares en los países aliados, interesantes, participantes. Miren, nosotros estamos en el 0,9, 0,8 del PBI, Polonia se fue al 4% del PBI. 4% 4% del PBI, ¿sabe lo que significa eso, no? Entonces, eso es quién está detrás, ¿no? Armamento, corrupción, etc. Después puede llegar un nuevo escenario que es el agotamiento de los contendientes y el conflicto quede congelado al estilo Corea. El conflicto en Corea del Norte y Corea del Sur no se acabó, está congelado, está ahí, está en una zona gris. Ahora acaban justamente de lanzar el tema desde la Marina de la inauguración de un submarino que muchos no tienen ni idea cuánto tiempo dicen va a durar. No hay, digamos, una cuestión técnica que afirme que haya sido un desarrollo, digamos, que beneficia al país. Fíjese cómo van, de alguna manera, desinformando también a la comunidad internacional, ¿no? Sí, la desinformación es otro elemento central de esta guerra, como lo dijimos al principio, ¿no? El primer herido o el primer muerto en este tipo de guerra es la verdad. Teniendo en cuenta todo esto, ¿usted cree que puede tener un final impredecible el conflicto Rusia-Ucrania o ya está prácticamente, digamos, en una situación de indefinición total? No, no, está en desarrollo, yo no creo que esté, ninguno pueda aventurarse a decir. Mirá, acá hay otro elemento central que nos hemos nombrado durante la mañana de hoy, que las potencias juegan acá con un elemento que yo llamo la espada de Damocles de la arma atómica, que parecía una cosa dormida y ha vuelto a aparecer. Entonces, esto, por lo pronto, vamos a ser sencillos, de acuerdo a mi estudio prospectivo, es una guerra que se alarga, ¿sí? Se alarga, no continúa. ¿Hasta cuándo? No tengo la precisión. Es impredecible, claro, es un tema. Es impredecible, digamos. Hay variables, hay cuestiones que se han tornado muy dogmáticas entre las partes. Entonces, se hace muy difícil la negociación, ¿no? Imagínese la gente que ha querido mediar en esto. Pero bueno, uno de los posibles artífices de esta mediación puede ser o China o algún país importante que pueda terminar con esto. Pero acá hay intereses, eso es lo más importante, son intereses. ¿A quién le interesa que esto continúe? ¿Por qué continúa? Tiremos el hilo para atrás, como les digo yo. Los oyentes son, todos lo pueden hacer, inteligentes. ¿Quién está interesado? Acá ha habido un interés muy importante geopolítico de destruir la Unión Europea con Rusia. Digamos, este Herdland, el corazón de la tierra, que ya hablaban... Acá se ha obstaculizado. Yo he vivido en Alemania, digamos, del 2014 al 2016. Haber, tener el combustible o el gas a bajo precio de Rusia, generar esta Unión Europea-Asiática, era generar una nueva potencia, ¿no? Ya ha sido destruida en distintas oportunidades de la historia. Entonces han generado un tabique entre Rusia y la OTAN, y Europa. Entonces, Alemania es la que pierde. Alemania se ha pegado un tiro, yo no lo puedo creer, digamos. Se ha pegado un tiro en el pie. Se equivocaron con algunas estrategias que han tomado, ¿no? Porque realmente les ha complicado la vida, ¿no? Sí, les ha complicado la vida. El combustible... Mire, cuando yo me fui de Alemania en el 2016, el combustible estaba, el gasoil, estaba a 0,80 centavos de euro, y hoy está a dos centavos, a dos euros. Eso para la Argentina, usted me dice, no, este no es nada. Para la Argentina no es nada, pero para Alemania, un alemán... Tremendo. Eso es terrible. Sí. Ellos no tienen idea de lo que es la inflación y todo el tema de ajustes económicos, ¿no? Claro, pero yo, tomando dimensión con esos números de haber podido vivir ahí, me doy cuenta que es grave. Y también, dentro de la maroma de desinformación, hay mucha resistencia, hay mucho malestar en la población de gran parte de Europa. De Europa. Algunos más evidentes y otros menos evidentes. Los medios los silencian. El otro día estuve viendo, yo que es cercano a Alemania, estuve viendo programas en medios alternativos, las manifestaciones en Berlín en contra de la guerra, digamos. Y acá nada, ni una palabra. Hay países que ya están tirando la toalla, no quieren saber más nada con esto. Hay un cansancio. Italia, por ejemplo, Portugal, varios países que ya realmente están bastante preocupados por esta situación porque no estaban acostumbrados justamente a este tema de la inflación y de los desfasajes económicos, ¿no? Tenían sus problemitas, pero esto de alguna manera los ha profundizado, ¿no? Los ha profundizado y la sociedad europea, la sociedad, digamos, que Augusto del Noche llama la sociedad opulenta, no quiere la guerra. No es más el soldado que se alista por la patria. Imagínese un joven empresario de 30 años de Florencia que viste Armani, usa Dolce y Gabbana y anda en una Ferrari. Vas a convocarlo para ir a la guerra. Vas a convocarlo. Imposible, claro. Ahí hay otra mentalidad, ¿no? Que por un lado también es interesante estos cambios que ha habido, pero de alguna manera la gente se da cuenta que hay cosas que son innecesarias, que en estos tiempos que corren, la verdad que hay que terminar con la hambruna de parte de la humanidad y no generar justamente mayor dolor y mayor desazón a las poblaciones con hambruna y con deterioro social como se está viendo, ¿no? Absolutamente. Le mando un gran abrazo, Gabriel, muy gentil. Vamos en otra oportunidad para ampliar otros temas que evidentemente usted seguramente nos va a poder dar alguna data un poco más puntual, ¿eh? Estamos, le quería avisar que estamos... Ah, no, el tema, eso también será importante, a ver que usted nos comente que van a estar generando varios cursos. ¿Esto cuándo va a acontecer y en dónde? El curso sobre la guerra de Ucrania se está desarrollando en este momento vía Zoom, vía Internet, todos los lunes estamos tocando, es la única institución que está tocando en profundidad el tema de la guerra desde el punto de vista económico, financiero, geopolítico, militar, todos los aspectos son tocados en este curso que se dicta en el Instituto Elevan, www.elevanargentina.com, ahí van a encontrar toda la información. Perfecto, o sea que la gente se puede contactar con ustedes y ya ver la posibilidad de participar. Absolutamente, ya para tenerlos el lunes en el curso. Bien, bueno, que ande todo maravillosamente bien y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias, Pedro, y les dejo a todos, les deseo un buen fin de semana. Igualmente para usted, muy gentil, gracias. El coronel mayor retirado, Gabriel Camili, que es el director justamente del Instituto Elevan, hablándonos justamente de este tema tremendo, lo que se está viviendo durante tantos meses y que no se sabe hasta cuándo, con el conflicto justamente en el viejo mundo, allí en Ucrania, lo que está pasando en esta guerra entre Rusia y Ucrania que está, bueno, dejando consecuencias realmente impredecibles. Seguimos aquí en Galáctica Internacional con toda la información y, por supuesto, como ustedes ya saben, la data 100% confiable y precisa para que sepan y conozcan lo que realmente pasa y lo ocultan. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online, otra forma de vivir tu vida en plenitud. WhatsApp, 54911-21861363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés. No sé si el alcohol es lo que me tiene.